¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad les vamos a enseñar a preparar la base para todo lo que es los platos vegetarianos, o sea, cómo preparar nosotros la carne vegetal. En esta oportunidad vamos a enseñarles entonces cómo preparar la carne vegetal, que es, como les dije, es la base para todos los platos vegetarianos, así es que al aprender esto, ustedes van a aprender la cocina vegetariana. Así es que, mis amigos, vamos ahora a la preparación y primeramente antes de la preparación a los ingredientes para poder hacer carne vegetal. Ahora, ya, necesitamos para esto solamente un kilo de harina blanca, ya un kilo de harina blanca, vamos a vaciar aquí. Ya, necesitamos también agua, van a ir incluyendo aquí el agua, aceite para que cuando hagan la masa entonces no se pegue en sus manos. Estos son entonces los ingredientes que vamos a necesitar para poder hacer. Hacemos un hoyito aquí en medio de la masa, ya, y vamos a agregar, agregamos aquí, vamos agregando el agua, poco a poco y vamos mezclando entonces con la harina, así ya, poco a poco van a ir mezclando la masa. Es una masa como para preparar pan, así, ya entonces para poder preparar la carne vegetal. Vamos a ir así haciendo, entonces agregando agua y amasando, allí, ya, así hasta que nos salga una masa, ya. Vamos a ir agregando poco a poco el agua. Recuerden que, bueno, por cada kilo de harina, de harina blanca que ustedes deseen preparar, les va a salir medio kilo de carne vegetal. O sea, es más o menos el promedio que sale porque dejamos solamente a lavar, entonces dejamos el almidón y, bueno, dejamos el almidón y la, perdón, dejamos la fibra y el almidón, entonces va a lavar, entonces se va a ir, ¿no? Entonces, y el almidón, perdón, lo que es la fibra, esto es la proteína, ¿no?, que tenemos, que tiene la harina que es, entonces, la base para todos los platos vegetarianos. Entonces, vamos a ir ahí, moviendo, vamos a, vamos a, vamos a agregar aquí, vamos a mover la masa, como les dije, vamos a ir agregando poco a poco el agua, entonces que no les quede muy, muy aguado también, entonces, si no, no les va a salir la carne vegetal, miren cómo es la consistencia, entonces vamos a ir agregando ahí, moviendo, llega a un punto, entonces, donde vamos a probar para ver si está, entonces, vamos a, vamos a, vamos entonces aquí a seguir con la preparación, vamos a ir moviendo, estirando, juntando, entonces así, la harina, ¿ya? vamos a ir allí, miren, vamos a juntar toda la harina que va quedando por aquí, así, entonces, esta es la base para los platos vegetarianos, que nosotros llamamos la carne vegetal, ahí está, vamos a ir, vamos a ir, entonces, vamos a preparar, seguir preparando, tiene un punto, como les dije, donde nosotros ya le vamos, vamos a ver que la masa, entonces, que la masa, la apunto para probar, entonces, cuando ya está la masa, es cuando ya no tiene huequitos, entonces allí, por ejemplo, ahora, como están viendo, miren, tiene muchos huequitos, entonces, ve, como ven aquí, entonces, eso quiere decir que todavía no, no está, ¿ya? vamos a seguir preparando, vamos a, bueno, también, si ustedes, también venden harina de gluten, crellano, ¿no? harina de gluten, también hay algunas tiendas que distribuyen la harina de gluten ya preparada, o sea, es, ya no necesitas hacer este proceso, simplemente, remojas, así como, remojas la harina, y lo pones a cocinar, y ahí está la carne vegetal, pero aquí nosotros les enseñamos, cómo ustedes pueden preparar en casa, ¿no? porque es escaso esa harina, solo hay en algunos lugares específicos, pero creo que la harina blanca, encuentran en todos los lugares, ¿no? Entonces, vamos a seguir preparando, vamos a seguir golpeando, vamos a seguir moviendo, muy bien, ahí están entonces viendo ustedes, cómo va quedando, vamos a seguir preparando, ¿ya? Entonces, ya tenemos aquí la masa, casi lista, miren, entonces, tiene que dar una consistencia bien suave, la consistencia bien suave es el punto para que ustedes, entonces, que ya esté a la masa, ¿ya? Ahí está, vamos a probar ahora, como le dijimos, entonces, miren, casi que ya no hay huequitos, ya, entonces, ya está nuestra masa, ahora, vamos a, vamos a ponerle a remojar unas, una media hora, vamos a dejarle con agua, vamos a agregarle agua allí, ya, que tape toda la masa, recuerden, vamos a agregarle más agua, y vamos a dejarle entonces a remojar media hora allí, luego para poder lavarlo, ¿ya? Bueno, entonces, ahora continuamos con lo que es la carne vegetal, cómo preparar la carne vegetal, bien, ya tenemos aquí, ha pasado 30 minutos, de nuestra masa, entonces, que hemos dejado remojando, ahora vamos a poner a lavar, entonces, vamos a, en abundante agua esto, vamos a ir entonces sobando así hasta que, hasta que salga todo el almidón, ya se vaya todo el almidón, esa parte blanca, entonces, una vez que, ya ven que no sale nada de almidón, no sale nada de, entonces, esa parte blanca, o, o como una especie de leche, entonces, ya, ya está lista entonces nuestra carne, vamos entonces a empezar a lavar aquí, como están viendo, y, bueno, ahí vamos a ir sobando, vamos a ir sacando entonces el agua, y, comenzamos nuevamente otra vez a lavar así, hasta que esté listo entonces, ya, entonces, listo, ya estamos terminando de lavar, entonces, miren cómo ha quedado, como les dije, esto es lo que ha quedado ya una vez que, entonces dirán, queda muy poquito, pero una vez que ponen a cocinar, nuevamente va a hinchar, entonces, va a rendir más, miren cómo ha quedado, entonces ya ha seguido todo el almidón, y ha quedado solamente la fibra, que es la proteína, entonces, que nosotros utilizamos para, para nuestros platos, no la carne vegetal, entonces, ya está lavada, como está listo aquí, ya está lavada, y bueno, vamos ahora, a ponerlo a cocinar, miren, esto es lo que ha quedado entonces de carne vegetal, ahí están, como ustedes están viendo, ya, esto lo va a poner a cocinar, eh, lo va a poner a cocinar ya, por una hora más o menos, una hora de media, a una hora ya, hasta que esté cocida, y luego ya la, entonces lo utilizan en todo, en todo lo que son sus guisos, sus platos, hacemos todo, entonces, toda la comida criolla, se puede reemplazar con la carne vegetal, que nosotros lo llamamos, ahora vamos a ir a la cocina nuevamente, muy bien, aquí miren, tenemos entonces la carne vegetal, ahora vamos a ponerla a cocer, ya a cocinar, eh, y bueno, vamos a ponerla en una bolsa, a cocinar aquí, y como les dije, esperamos una hora, ya, esperamos una hora, cuando rompe el hervor, entonces le van a hacer un huequito por aquí, que entre el agua, si no, se va a inflar esto, y no se va a cocinar bien, ya, y vamos a dejar ahí entonces una hora, para que se cocine una hora, como les dije, de 40 a una hora, ya de 40 minutos a una hora, para que pueda cocinar la carne vegetal, luego de que está cocinado, ustedes lo preparan de diferentes maneras, ya como hemos visto en platos anteriores, que hemos preparado así, pueden entonces degustar lo que es la carne vegetal, así es que, esta ha sido nuestra receta para el día de hoy amigos, que Dios les bendiga, y bueno, estamos la próxima semana, con una nueva receta para todos ustedes, bendiciones, chau chau.